¡Hey! ¿Qué pasa señores? Pues aquí estamos otra vez en Happy Wheels Pero esta vez... Y está gorda ¡Hay que comer! ¡Hay que comer mucho! ¡Hay que comer para ponerse fuerte! Bueno, esta vez vamos a jugar con mi hermana Yo voy a jugar un nivel Y ella va a jugar otro, saluda ¡Hola! Bueno, vamos a ver Primero yo una partida, luego tú otra ¿Cuál jugamos primero? ¿Eh? El que tú quieras Pokémon Training, venga para empezar Bicicleta, el de la bicicleta Siempre, yo siempre Vamos, gimnasio Pokémon ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Oh, God! Tomar por culo A ver si llego un poquito lejos Más que sea porque No he jugado mucho yo a esto A ver ¡Hola! Tomar por culo ¡Ey! Se le... se le cayó el gorro Yigli Puff ¡Vamooos! Tiri-ti-ti-ti-ti-ti-iti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Eh, quita, la gorda, la gorda, la gorda, la gorda ¡No, no, 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 no! ¡Ey! ¡Que sigo vivo, sigo vivo! Ay, hubo que sacrificar Al niño para Continuar vivos, pero Seguimos vivos En la misión de llegar a la meta Tengo todavía un recuerdo suyo Una pierna creo que es Vamos Bueno, bueno, al menos Tengo un recuerdo de él Eh, eh Eh, eh, eh Bueno, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Corre, 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 joder Corre Bueno, me salvé, me salvé, me salvé Pero ya he perdido el recuerdo de El niño Vaya Está desangrándose Tu train den is my cause Mira, Gale, ¿qué pasa? ¿Quieres probar tú o qué? Sí Venga, anda A ver ¿Qué me llega? ¿Qué? ¿Mejor? Me quedo trabado Bueno Mira, vamos a salir de este Porque este Vamos a jugar a otro No sé, 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 no sé Ramblinbo 2 Happy Haul Dead Rocks Ghetto Dunk ¿Cuál? Sub 5 Vamos a poner Happy Concert Happy Concert Happy Concert Happy Concert Vamos Eh, fiesta 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 Mis fans Mis fans Mis fans Mis fans Mis fans Una tía Una tía Una tía ¿Ves? Mi hijo Hace lo mismo que yo Una tía Una tía Una tía Una tía Una tía Venga Toma, cómeme el culo No, no, no La gorda no La gorda no La gorda no La gorda no No, la gorda no La gorda no Coño, la gorda no La gorda no Bueno La gorda no La gorda no No puede ser La gorda no, hombre Venga Toca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Esto no va bien Estás levantando con el niño Con el culo Antícoco Le levantó Por el culo Y ese sí Le quedó el brazo ahí Buah Nada Quita este nivel Esto es Una morida Quien lo consiga pasar Agüita Es decir Tu menú Vamos Eh El viejo ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? El viejo ¿Qué ponemos? The hotel The hotel The hotel The hotel A ver A ver A ver A ver Estoy aquí Salgo del baño Porque acabo de cagar Salta 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A quién vas a tocarle? Eh Bien ¿A quién vas a tocarle? Bien Vamos para abajo Where do you want to go? Pues Voy, voy, voy Aquí mismo Venga 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 Hola señora Pues nada Aquí Vale, vale Aquí sin piernas Venga Uy tío Eh, eh ¿Este qué? Mi hermano Mi hermano Mi hermano Se estaba tocando Se estaba tocando En la cama Vamos 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 El agua ¡Wow! Voltereta Vaya Te toca Gorda 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 Sí Sí Ey, 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 ey Ey, ey Otra vez la señora con el niño Bueno, hoy tú vienes más que sea Entera De pierna Sí Al agua, al agua Pero no es el niño, hombre, que está ahí tranquilo La horda tomando el sol No, no hagas eso, no No hagas eso porque No vas a conseguir nada Estás muerta Cuidado con el vagabundo Ah, sí, mira, vamos a hacer un trap Lo viste Men, macho, creí que iba a ser algo más Difícil Complicado Buah Dar de la estación A cuál, a cuál, a cuál, a cuál, a cuál Metro Estations Play now Yeah Play now Vamos Hola, buenos días Hola Hola Vamos ¿Me vienes o qué? Yo voy con mi hijo Vamos, vamos El metro El metro ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Que me lleve o qué? No sé Y seguir Y seguir Vamos, vamos No hay nadie Dentro No hay nadie Oh, sí La gorda Oye, hoy 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 sale la gorda Nada más Vamos 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 Ahí Ahí La gorda Me protege Con su carne Bueno Pues vaya mariconada Creí que iba a ser algo más complicado Venga No dices nada No ¿Por qué? A tomar por culo Aquí Yo creo que aquí ha sido La última que Que ya jugábamos Nada Aquí terminamos Hasta luego señores Adiós